Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfeed, estamos con Ixtalia Hola Y vamos a jugar un mapita que ha cogido ella de Vortex también Ponía hoyo en uno challenge En uno Así que vamos a ver Oh, pues yo no Me ha llevado el muro eso En dos Yo me he quedado corto Fatal Este parece que está como más lejos Pero no se puede ver Donde está Demasiado me he ido Uy, yo si que me he ido demasiado Madre mía Es que el El hielo este No veas como resbala Hay que darle flojito, flojito Bueno, quizás algo más Bueno, quizás algo más No entiendo Bueno, para abajo Jopeta Para abajo otra vez Vaya Con este no te puedo empujar Las quitaba Empujar Oh, le he metido He tenido suerte al final Ah, no, en plan Sí que lo tengo Pero que no se puede empujar aquí ¿No? Vale, el seis No, desde el saque Supongo que no Ninguna Pero... ¿Es todo lo mismo esto? Parece que sí Pero cada vez más lejos Pues nada Pa' abajo Oye, oye Mira, esta voy bien Esta voy bien Bueno, en tres ¿Quién crees que ganará? Pues tú Porque no veas como ganas No, yo creo que tú Pues estoy perdiendo mucho ya Jopeta Uh, ah, no Pensaba que sí Esa, eh Ole Buenísima Buen noche A ver A ver Eso digo yo Mmm Me fui corto Hola Venga Pa' mi casa Venga ¿Dónde me he ido? Bueno, 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 bueno Uh Sí Sí, sí Me he quedado Me he quedado O si te quedas a Nikino Vale Ah, sí, sí, sí Ahí estás Tú también Oh, tú la metiste ¿No? Ah, no En cinco Buenísima Te la metí en ocho Uy Esto está lejos Hola, hola, hola Hola, hola ¿A dónde me voy? Es que el hielo engaña Uf Me estoy yendo El hielo engaña El hielo engaña Vale, ya que estoy llegando aquí Mmm Me he quedado largo Me he quedado largo Esa parece que voy mejor No No De no De no Oh, shit Me voy fuera Sí Aquí me atrapo yo, eh Aquí vas a coger tu ventajita, eh No creo Hola, hola, hola Pero ¿Dónde me voy? A ver Sí, claro, claro Será eso Le doy con una suavidad al ratón Increíble Mmm Quédate ahí Pues nada Uy, que a lo mejor te vas por 22, eh Pues eso se parece, eh La verdad No ¿Para qué le das a la R? A la F, eh, le doy Porque no llego Pero si estabas entrando Que va Eso es porque tú lo ves con lag Con ese lag que caracteriza Tu internet No, porque yo también te veo a saltos Ahí, ahí voy, ahí voy Bueno, venga Le he metido, tío Tenía que haber entrado Me ha escopido Me ha escopido ahí en la frente Uf, este está más lejos aún Una lástima, eh Porque de poco lo meto, eh No es por nada Y ahora igual De poco, de poco Pero no Y ahora me pasé de fuerte ¿Cómo no? Y cómo no Me volveré a pasar de fuerte ¿Y tú cómo vas? Ahora desflojo Muy bien Venga Venga Vétete dentro Venga Esta parece que sí Esta parece que ¡Ah! Me ha echado A mí directamente Me ha tocado el muro Ah, que sí Ahora si tocas el muro No vale, eh Vale, ya estoy dentro Pues yo me he quedado corto En ocho Dos veces estaba dentro Y Y me han echado Ahora bueno Con eso seguro Es que ahora ya no quiero Tira tan fuerte Venga, vamos ¿Qué te puedes? Vaya Tampoco la voy a meter Macho Si es que no hay manera Te voy a remontar Al final Ya te digo No, pero Ah, vale Es que dos veces He tocado en el muro Y me ha reseteado Ah, en el muro de atrás Solo era No en el de abajo Si a mí me pasa Que en el muro Me he quedado cortito Y ahora me he quedado largo ¿Cómo no? Bueno Yo estoy en cuenca Te lo digo A ver Vaya Y me ha dado Me ha dado la cosa esa Que pasa No me lo puedo creer Tío Como me ha troleado Vaya No, eh No se me dan bien Estos mapas Macho Del vortex este Me caes mal, tío Como seas suscriptor Vete del canal No te quiero No, no llevo Yo he llegado Al final No sé cómo Llevo ocho, macho Venga Y me de con la caquita esa Eso es lo que me ha pasado a mí Que Me he dado con esa cosa Esa Ah, no Sí, sí Uf Es que me entra el lag Que tienes Y eso Me doy cuenta Que cuesta un poquito Oh Has dado en la cosa esa, ¿no? Sí Ya has llegado a pasar Luego Qué fuerte Qué buena Qué tiraco Uy Bueno No me fío de la ballena esta Vaya Eh, eh, eh Este era mi tiro Este era mi tiro Casi en uno, eh En dos En dos Chicos Acordaos que si estáis viendo este vídeo en este momento Tenéis que dejarle un buen like Si os está gustando En tres Y esos comentarios que me estáis mandando Todos Ese apoyo que estáis dándome Las palizas que me mete Ixtalia Los enfados Las risas Acordaos que si estáis viendo este vídeo Lo más probable es que estemos en Twitch O en Youtube Haciendo un directito de Clash Royale O de Fortnite Incluso de Magic Arena O cualquiera de los juegos que se suben al canal Decid también si queréis Que mientras estemos grabando Golfit Lo subamos Al Discord Para que os podáis Uy, uy, uy Que la meto Pues no Verdad Si se pueden meter al Discord Y vamos emitiendo lo que Lo que se está haciendo Y podéis interactuar en directo Lo único Que así luego lo grabaremos Y será todo por más chulo Oh, lo has metido, ¿no? Ni cago en Pues yo no Ahora cada vez es más difícil, ¿eh? Yo llevo seis Uy, uy, uy Yo nueve Uy, qué suerte Qué suerte he tenido Aquí hay que tirarla ya Separando bastante el rollo, ¿eh? La verdad Oh De vuelta, yo me voy para 22 Esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena Buenísima Esa es buenísima Te vas a 15 Que no son 22 Tampoco es tanto Ahora que tienes más skill Después del vídeo anterior Como me enfadé tanto Por el disparo alternativo He dicho nunca más Y se lo ha quitado Y Stalia Toda enfadada Y lo entiendo también Porque le hablé mal Pero... A ver Pero es que ya Me... Me podía Prefería que hubiera un poquito más de igualdad, ¿no? Aunque Ya había unas palizas Que... Que no podía ser Bueno, yo ya estoy casi llegando, ¿eh? Pues yo me quedo corto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte he tenido! Vale, ya estoy llegando Tú también, tú también En 6 ¡Ay! Te quería echar Mmm... Casi A los ratillas Bueno, pero lo has tirado antes Lo has hecho bien No es que ya lo has hecho mal Solo un golpe más Uff Esto ya empieza a ser... Difícult, ¿eh? Bueno, no tanto, no tanto El hielo no veas como repala, en verdad A ver Uy, la cosa esa ¡Hala! ¡Te he empujado! ¿Dónde te he mandado? ¡Qué mal! Ah, vale Vaya La verdad es que no me pone nerviosa Porque tengo que estar mirando a la ballena Y aquí No es una ballena Es una nave espacial Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Por cierto Vale, ya casi entro Pues yo no Mmm, mmm, mmm Dime que no Venga, y la ballena en medio Yo ya me he chocado contra ella Un ratito Ah, otra vez me he quedado Corto Esa es buena ¡Ay, no! ¡Ah! Y esa tampoco, ¿eh? Jopetas ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? A buscar setas ¡Ay, por fin! ¡Oh, qué buena! ¡Ey, ey, 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 ey! Pues no Uf, esta me voy yo a infinito, ¿eh? Creo yo Claro que sí ¡Vaya tapón! ¿Pero por qué pasas tanto? ¡Deja de molestarme! A ver... ¡Qué dueñita que te va a 22! Y ahora me paso de largo, ¿verdad? Pues sí ¡No! Había llegado, ¿no? No, no, me pasé... Le he dado al muro ¡Oh! Y le he dado al muro Justo, 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 eh Trece segundos Diez Nueve Y no llego, creo Este está en mi... En mi zona, ricitos de oro Y no llego Pero... A 22 puntos Pues nada La siguiente A ver qué se viene ¡Oh! ¡Oh! Casi llego ¡Qué pena, tío! Venga, ahí estaba la nave esa Y seguro que voy perdiendo ahora Pero vamos ¡Uy, Eli! No has estado a puntito, eh Y la nave en medio ¡Ay! ¡Me he quedado a las puertas! A ver... Llevo cinco ya, ¿sabes? Tú dirás Seis Bueno Quien dice seis Ya dice siete Y ocho ¡Ah! ¡Me quedo corto! ¡Oh! La nave esta La nave esta De los narices ¡Ay! ¡Que me quedo corto otra vez ¡Ay! Vale, yo creo que entro ya, eh Pues yo... Otra vez largo Otra vez largo ¡Madre! ¡Mamá, ayúdame! Pues nada No sé hacerlo yo solo esto Alguien me tiene que enseñar A jugar a este juego Quince Catorce Trece Vale Y me quedo corto De nada, ¿sabes? Un pecho de abajo Veintidós Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Veintidós Ah, podía haber tirado otra vez Aún y todo A ver si llevo aquí Ah, claro, claro Sí, para pasarme Sí que me da Voy a bajar los DPS Los DPI Y ya está A ver ¡Ala! Aquí te ayuda, eh El avión ese, ya Está como... Pues yo no veo que me ayude A ver ¿No? ¡Ey! No A mí tampoco Hay que mentir Vale, me paso Me paso, me paso Yo también, yo también me paso Y la nave es en medio Que pasa por encima Y ya de hecho Es que uno ya no sabe A qué... A cuál tiene que irse Yo sí, yo lo veo ¿Por qué que casi entro? ¡Ay! ¡Me quedo ahí a un metro! ¡Me podrías empujar Vamos... Que no Me vamos para 22, eh Entonces ya... Si me dices Si me dices que es más fuerte Sí, pero ahí Vaya Me he pasado ahora No puedo Sí, 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 sí que se puede Solo hay que darle más fuerte al ratón Pero es que no lo entiendo Es imposible esto La tengo... ¡No! Pero cómo me quedo ahí Bordeando ¿Qué? El bordillo No puedo, no puedo No llego Yo tampoco O me paso Que eso sí ya Así que pasarse sí Vale, creo que llego No llego, no Para pasarme sí Pero para... Llego igual O para quedarme corta ¡Oh! Y para que me doy el avión La nave O lo que sea eso Vale, creo que entro Creo que entro No entro Qué buena Me quedo en el muro Ah, pues nada Pues nada Los dos aquí a tope, eh Se nota la skill Este juego nos quiere hoy, eh No A ver Casi, casi lo hago a la primera ¿Te lo puedes creer? O sea, después de una hora El otro mapa Y este Venga, y me... ¡Eh! ¡Que me cae la nave dentro! ¿No me ve? ¿Qué laberinto? ¡Que me ha llevado la nave! ¡Que me ha llevado la nave! Te lleva para arriba ¡Oh! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Que me ha ido la nave! He rebotado de una manera rara Que te lo juro Que me acaba de echar De muro a muro Yo te lo juro Que me he quedado en la nave Te lo juro Que me he quedado en el avión Me ha llevado a otro universo ¡Oh! Y ahora ha entrado ¡A mí también! ¡Me está llevando a otro universo! ¿Ves cómo es la única? Y ahora ha entrado Es verdad ¡Tú rayado! ¡Hala! ¡Hala! ¿Ahora dónde voy? ¡Hala dónde voy! Yo he entrado, eh Sí, sí Yo había entrado Pero me ha echado Ha rebotado en los dos muros Y he rebotado Pero no me digas Que no voy a hacer esta tampoco ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! Me entro dentro del motor Encima No doy en otro lado Solo dentro del motor Yo me he ido Pero en primer asiento Pero no lo entiendo En primer asiento ¡Métela! ¡Pero métela! ¡Pero te odia, eh! ¡Claro que sí! ¡Me quedo largo, tío! ¡Vaya! 10 segundos te quedan Pues 10 segundos Que van a ser otro 22 A este paso No me quiere este tío El Vortex Que hace unos mapas Que... ¡Madre mía! Que son para odiarle, macho Te baja 22 Madre mía ¡Claro que sí! Y esta era la fuerza de antes ¡Hombre! Y tú la has metido, ¿no? No Ah, vale Al menos sé que las últimas Las haré bien ¡Oh! O no ¿Quién sabe? Pero si otra vez Me acabo de... De sacar fuera Vale Y ahora la... La nave De los huevos Los huevos Es una palabra familiar Pero cuidado A ver Ahora ya me voy a quedar corto Todas Claro que sí Todas corto Claro que sí Otra corto ¡Jolín! Claro que sí ¿Tú también cortas Todas o qué? ¡No! Es que si lo tiro demasiado fuerte Me voy detrás Es que mira Como reboto Se valdrá aquí Tío No Claro que no Claro que no Se va a valer ahí Me voy para 22 Te lo digo Pues yo llevo 12 Y... Y yo igual Bueno ¡Bien! ¡Vamos! Parece... No estará jugando Con tu mano ¿No? Aquí en mi casa ¡Qué va! ¡Quita! Madre mía No sé ni cómo la he metido Macho Estos mapas de Vortex Son desesperantes Yo creo que... Menos mal que no estoy suscrito A sus mapas Te lo digo Me agotan la mente Y todo ¿Sabes? Estos mapas Tenemos que buscar mapas Más llevaderos Menos planetas Menos saltos Así Menos repetitivos Es que no puedo jugar Me va mal Es que es imposible No es que no puedas Es que es imposible Madre mía Es igual Me da el par de 22 Y yo Que no puedo No puedo No puedo Más rápido Con el ratón El golpe No puedo Me fui de largo ahora Pues nada A ver A ver A ver A ver Que no voy Que nada Que también me voy Macho No Que no Tenía que haberlo puesto En menos minutos ¿Verdad? En dos máximo Tienes que poner siempre Dos Dos Treinta ¿Cuántos has puesto? Dos Depende Yo hubiera puesto esto A quince golpes Y dos minutos Pero ponerlo a veinte y dos Si no sabemos lo que es Ni lo pone Está bien A ver Venga Esta Esta Dime que si Podría tener suerte Como antes Pero no fue el caso Esta Esta Uy Entro Entro No 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 Llego No Llego Llegao He llegado Uff Menos mal En trece Wow Que difícil Macho No puedo Yo me voy Para el dedo Pues nada A la R O tirar Ahí A lo bruto O esperar El tiempo Claro Bien hecho Uff A ver Este Es el último Por petas No puedo No puedo jugar bien Uff No llego Si es que no llego Creo que esto Se puede hacer Con lo otro Pero no Claro Porque estos Mamas ¡Ey! Me meto dentro Uff Me quedaba Un palmo Si es que no llego No Hola Vale Muy bien Muy bien Y le doy a eso Claro Creo que te Te he dado en el aire ¿No? Y acaba huyendo Sí, sí Solo tienes que dar Separar más el palo Y mover más rápido El ratón Uff Me he ido Ya lo estoy pillando No, yo no puedo Yo no puedo El ratón mismo Caja Que no Que no Que sí que puedes Simplemente No hay que separarlo Dos veces El ratón Solo puedes Arrastrarlo Una vez Porque ese ruido Que tú haces Es de que separas Dos veces El ratón Para hacer Más impulso Go Es que eso No lo tienes que hacer Lo que tienes que hacer Es separar lo que te deje Y darle un golpe Más fuerte Desde lejos Por eso Te iba mal Este disparo Y el otro Más sencillo Porque Es imposible Que si tú te alejas De la pelota Cuando le des Un golpe Le ves Por más lejos Que estés No le vas a dar Al volver En el camino Y te lo costan Madre mía Venga Así Habré tenido Que llorar Por el disparo Alternativa Para tener Una victoria Aunque no Porque yo En esta partida Me he hecho Como tres Veintidoses Por lo menos No Que me devuelvo Que me devuelvo A veintidós Dale Dale Caña Empate Empate ¿Ves? Te lo he dicho Mira Un, dos, tres Cuatro Veintidoses Más que tú Tú tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Ah no Tú también cuatro Tú también cuatro Dos, seis Es empate Si te fijas Tú tienes Un hoyo en uno Pero tienes Un quince Yo tengo Un dieciséis Trece ¡Qué bueno! Muy bien jugado Dificilísimo este mapa Creo que Vamos a desuscribirnos Del chico este Vortex ¿No? Que crees que Hace unos mapas Demasiado troll La verdad Tan troll Es que me agotan Y todo Esto ha sido Maestro Dake En Goldfit Con Ixtalia Chao Chao No No Gracias.